hola qué tal pues en este vídeo vamos a dedicarle unos minutillos a las culatas concretamente bueno vamos a hablar de todas en general y para qué son mejores unas y para que son mejores otras vale porque es decir la mejor culata que existe depende del tipo de arma que uses del tipo de juego que vayas a jugar y de tu estilo de juego y me explico no es lo mismo una culata para un fusil de precisión que para un fusil táctico que para un AK-47 por ejemplo un fusil de asalto o un subfusil vale tampoco es lo mismo una culata para Warzone que para un mapa pequeño en plan CQC vale y no es lo mismo pese al tipo de mapas y tu estilo de juego más pausado tampoco necesitas la misma culata que una persona que va más rush vale que va más agresivo más corriendo por todos lados saltando vale entonces en función de tu estilo de juego del modo juego al que juegues y del arma que uses tienes que coger una culata entonces la finalidad de este vídeo va a ser esa vale explicar un poquito qué hace cada culata qué ventajas tiene qué desventajas y para qué es buena vale venga vamos a ello vale vamos a cogerla acá porque ya sabéis que me encanta este arma entonces empezamos culata diametralladora ligera esta culata nos da estabilidad al apuntar y nos penaliza velocidad de apuntada al andar eso qué significa a ver estabilidad al apuntar significa que el cabeceo que va a tener el arma una vez que tenemos la mira puesta ahora vamos a ir al campo de tiro yo enseño todas las culatas vale las las cosillas que tienen a ver estabilidad apuntar como decía es cuando tú mantienes la mira puesta tu pulso vale y tu situación si estás de pie agachado tumbado lo que sea pues penaliza o no o potencia o bonifica mejor dicho a cómo se mueve el digamos la mira en tus manos vale por tu pulso y tal con lo que decíamos entonces la culata está como es una culata que acopla muy bien y tal pues nos va a ayudar a estabilizar mejor el arma y que se nos mueva menos eso en cuanto a la bonificación y velocidad apuntada al andar eso ya tenemos otro vídeo nos explicamos en realidad lo que significa eso es la velocidad que tenemos mientras apuntamos es decir vendría a decir velocidad de andar al apuntar en realidad eso quiere decir que cuando estás apuntando sabes que hay muchas veces que apunta y el enemigo se te esconde y manteniendo la mira te mueves tú no para buscar lo desea pues ésta te penaliza eso con ésta te vas a mover más lento repito ahora lo veremos con ejemplo vale ésta te vas a mover más lento vale con esta mirilla perdón con esta culata venga pasamos a la de armazón vale la de armazón te da velocidad de apuntado al andar que es lo que acabamos de hablar vale con ésta te vas a mover más rápido mientras apunta vale y velocidad al apuntar con la mira que eso es fundamental y es básico vale de si eres un jugador agresivo eso significa el tiempo que tarda la mira en ponerse para allá empezar a disparar y tarjetear al objetivo no lo que es apuntar básicamente pues el tiempo que tarda el fusil de asalto en ponerse en tu ojo para que esté apuntando ya vale eso es la velocidad apuntar con la mira eso es fundamental si eres un jugador agresivo si tienes un eso lo que normalmente se conoce como ads vale desde el inglés eso es lo que más se busca en armas yo te digo de armas agresivas como sus fusiles fusiles de asalto incluso los fusiles tácticos cuando quieres hacer kick scope también le pone velocidad apuntar con la mira y éste nos penaliza estabilidad apuntar que lo que comentábamos se nos va a mover un poquito más vale cuando mantengamos la mirilla puesta pues se nos va a mover un poco esta culata bueno ahora la comparamos con la otra vale yo lo comento sin culata bueno pues obviamente como le hemos quitado la culata nuestra velocidad de movimiento va a ser mayor porque tenemos un arma más pequeña más liviana velocidad apuntar con la mira obviamente también no tenemos la culata que nos va a entorpecer y que tenemos que apoyarnos en el hombro y tal a la hora de apuntar con lo cual vamos a apuntar mucho mucho más rápido pero nos va a quitar estabilidad apuntar no tenemos la culata que nos va a soportar el fusil de asalto nos va a servir de punto de apoyo contra el hombro para mantenerlo fijo digamos y además el control de retroceso obviamente si no tenemos culata tú piensa que el retroceso el arma cuando dispara pega un empujón hacia atrás si no tenemos culata para frenarla contra el hombro el arma va a tener un retroceso bestial ya os digo que esto al principio estaba bueno de aquella manera era casi todas las vueltas tenían sin culata casi todas las setas que se hacían yo de hecho en el canal tengo un montón pero con un parche que sacaron no sé si recuerdo fue en el 1 23 o por ahí penalizaron muchísimo el no llevar culata es decir le pusieron que la estabilidad apuntar es brutal lo que te la penaliza de hecho ya no sólo se mueve el cabeceo es decir no se te mueve la mira digamos la cabeza tuya no te oscila hacia los lados sino que además se te mueve también el cañón es una bestialidad y luego el retroceso que tiene también ya que prácticamente no compensa es algo que sean sus fusiles y muy cerquita y tal yo no suelo usarlas vale eso en cuanto a las inculatas vale corta distancia fss normalmente siempre hay una culata en fusiles alto que te da velocidad al apuntar con la mira y de penaliza estabilidad al apuntar aquí prácticamente todo el mundo se va a esta a la de armazón porque porque te da dos bonus verdad y te penaliza lo mismo que esta verdad estabilidad al apuntar con lo cual creo que tontería por quien se va a coger esta no o sea quien se va a coger esta si tengo esta que me ha dado bonus pues muy sencillo por ese dicho que dicen aprendiz de mucho maestro de nada vale eso quiere decir que ésta te dado bonificaciones pero en ninguna de ellas destaca es decir te da velocidad de apuntado al andar que ya os digo que es absurdo lo que se ha llevado para mí eso me parece absurdo pero bueno habrá quien le venga bien y velocidad apuntar con la mira te da menos que ésta ésta sólo te da velocidad apuntar con la mira pero te da bastante más que la anterior y luego tenemos ésta que es la forge tac ultra ligera que está ya el maestro de lo absurdo no digamos que es velocidad apuntada al andar esa con ésta te vas a mover súper rápido mientras apuntas pero en realidad es lo que digo habrá en algunos modos que quizás te pueda compensar o en algunas armas que te va a compensar pero en fusiles de asalto de lo que estamos viendo ahora mismo no compensa mucho vamos con los fusiles tácticos concretamente esta clase es una clase que tengo para aquí que scope vale que ya sabéis que ser apuntado rápido conforme apuntas aprovechan la ayuda que te da la mirilla no de apuntado que tenemos con mando y luego aparte la rapidez con la que se apunta y la precisión que tiene el primer disparo entonces pues nada aprovechas todo eso y suelen matar de un tiro por la potencia que tienen este tipo de armas entonces que culata te compensa aquí hay perdón que culata te compensa aquí pues ésta la de velocidad apuntar con la mira por lo que os digo porque en este caso concreto me compensa o sea yo busco y de hecho si os fijáis esta clase lo que busca potenciar es una velocidad apuntar con la mira prácticamente todo en velocidad apuntar con la mira aquí le puse prestidigitación porque fue la última partida que jugué fue en sismen y ahí gastas balas a esperamos como si no costaran en el blog y en el canal tengo clases para el disco vale no es esa la finalidad este vídeo en las culatas esto en cuanto a fusiles tácticas te digo en función del tipo de arma y sobre todo del uso que le vayas a dar pues te puedes coger una culata u otra aquí básicamente tenemos lo mismo estabilidad apuntar lo que ha apuntado al andar y velocidad de apuntar con la mira ahora caso en el que nos puede interesar la estabilidad al apuntar a quien le puede interesar eso pues a un francotirador verdad un francotirador sí que necesita tener porque tú el francotirador normalmente apunta una vez y ya mantiene la mira puesta mientras busca objetivos entonces lo que te interesa ahí pues te interesa estabilidad al apuntar es decir que no se te mueva la mirilla porque si se te mueve y sobre todo en fusiles de precisión de cerrojo que tiras el primer disparo y tienes que tirar está ahí un ratito para que se meta al siguiente pues obviamente tiene que ser one shot one kill como aquel que dice ya no puede fallar entonces la estabilidad apuntar es fundamental y luego aparte también podemos potenciar la estabilidad al apuntar y la estabilidad de apuntado al andar es decir vamos a compensar también la estabilidad al apuntar más todavía y luego aparte la estabilidad apuntado al andar eso es cuando por ejemplo sobre todo cuando estás en una guerra de francotiradores a de una punto atrás el mapa que te tienes que mover un poquito para porque si no te van a reventar pues estabilidad apuntar al andar significa que mientras estás andando no se te va a mover tanto el arma vale y vas a ser más preciso a ver se va a mover no porque estás andando obviamente pero bueno te potencia un poco eso vale y te penaliza la velocidad apuntado al andar de acuerdo entonces en este caso sería un ejemplo de cuando nos interesaría tener estabilidad de apuntar y ahora vamos a ver en el campo de tiro con lo que lo que os comentaba que significa cada un cada cosa ya en la práctica ya estamos en el campo de tiro llevo el ak 47 fusil de asalto primero y ahora vamos a ver las culatas una por una lo que es lo que os he ido diciendo vale a ver tenemos la culata primera de ametralladora ligera y está la que lo que nos da es estabilidad al apuntar eso que significa que que cuando yo mantenga apuntando lo que decía antes no no se va a mover prácticamente pero vamos a verlo como veis parece que esté apoyado en algún sitio porque prácticamente se mueve nada se mantiene muy estable y eso es lo que nos da esta mitad pero nos penaliza la velocidad de movimiento al apuntar eso que significa pues que cuando yo esté apuntando me voy a mover más lento lo veis como me muevo de lento vale vamos a cambiar vamos a ver ahora la culata de armazón que nos penaliza la estabilidad al apuntar y nos bonifica la velocidad de apuntado al andar y la velocidad al apuntar con la mira como veis se mueve bastante ahora y si me muevo mientras apunto me muevo un poquitín más rápido aquí estamos con el sinculata vale le he quitado la mirilla vale de punto rojo para que veáis lo que os decía vale si os fijáis lo veis que el cañón se mueve hacia la derecha ya aparte de que me mi pulso me mueva un poco la mira y tal el cañón se mueve hacia la derecha lo veis no eso antes no era así antes se movía la mira pero se movía todo el conjunto a la par ahora han hecho que el cañón también cizague por así decirlo y eso te puede costar muy caro sobre todo a media y larga distancia ese ángulo que te da de tiro puede hacer que falles el pues eso la ráfaga y te cueste la vida pues esta es la culata que yo suelo poner siempre en mis clases como veis tampoco penaliza mucho la la estabilidad al apuntar veis que se mueve todo con la respiración se mueve hacia arriba hacia abajo un poco a la izquierda pero no no se nos y zaguea el cañón lo veis por lo cual y si que me da bastante más velocidad apuntar con la mira y ahora vamos a ver la que queda que es esta pero antes quiero enseñaros también la velocidad de andar vale para que la comparemos ahora si yo me muevo mientras apunto lo veis que me muevo despacito vale pues ahora vamos a cambiar de equipo y ahora se apunto y me muevo veis que me muevo más rápido no pues es eso esta culata nos da al ser ultra ligera pues nos da velocidad apuntado al andar pero nos penaliza bueno nos penaliza no nos bonifica la velocidad de apuntar con la mira con lo cual va a tardar más en ponernos la mira a la hora de apuntar pero si en algún momento dado tenemos que movernos para buscar el objetivo lo vamos a tener más fácil porque se va a mover más rápido vale esa es la diferencia y hasta aquí este vídeo si os ha gustado dejadme un buen like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo adiós y